Este arqueólogo francés afirma que ha dado con un descubrimiento que cambiará la historia de Machu Picchu. Las primeras capas de piedras en Pirca, hay un tapiado, hay un tapiado que podemos sacar así, que podemos ver que hay muchos espacios. Parece increíble que el sitio hasta ahora nunca ha sido estudiado, pero es el caso y me parece increíble. Para la ciencia es un milagro y seguramente que detrás de estos muros se esconde un material arqueológico muy grande y una parte de la historia olvidada del incanato. Durante los últimos días, algunos medios nacionales publicaron que Thierry Llamas, director de la ONG Incari, había hallado la tumba del mismísimo Pachacútec en Machu Picchu, un recinto donde habría grandes cantidades de oro. Las autoridades de cultura del Cusco lo han tildado de aventurero y de mero buscador de tesoros. El francés se muestra cauteloso luego del gran revuelo que causaron tamañas informaciones, pero de lo que sí está seguro es que aquí, detrás de esta misteriosa especie de puerta clausurada, se encuentra algo realmente importante. Y a pesar de las lluvias, esa semana Cuarto Poder llegó a Machu Picchu, donde según un arqueólogo francés se encontraría una importante tumba de un jerarca incaico. La polémica se ha encendido. En este reportaje tenemos la versión del arqueólogo y la versión de los guardianes del parque. Hemos podido confirmar nuestra hipótesis que sí se trata de un sitio en contexto funerario y tal vez de una necropolis, de un mausoleo. Y bueno, ahora que hay una pequeña polémica, pero los responsables de la Dirección Regional de Cultura, Cusco, y los responsables del parque de Machu Picchu pueden negar si quieren, pero no va a cambiar los hechos que hemos localizado con una certeza a 100% cavidades y presencia de un material arqueológico muy importante. Thierry Llamas solicitó un permiso para estudiar este punto a raíz de las recomendaciones que en 2011 le hiciera el ingeniero francés David Crespi, quien había analizado esta estructura y dado parte a las autoridades nacionales, pero sin recibir la menor atención. Él encontró varias similitudes de este supuesto portal con otros contextos funerarios que había venido estudiando durante sus expediciones en la selva bosqueña. Y es que este caballero viene buscando desde hace 15 años el Paititi, la legendaria ciudad inca perdida en la selva. En diciembre del 2011 hemos presentado ante el Ministerio de Cultura de Lima un proyecto para realizar resonancias eléctricas y electromagnéticas. Si era un sitio funerario debíamos poder detectar la presencia de una cavidad. El 22 de marzo del 2012 hemos recibido una resolución directoral nacional para realizar estas resonancias. El francés contrató hasta a dos empresas para analizar el subsuelo del edificio que se alza encima del supuesto vano de acceso. Con una cámara endoscópica pudo ver que lo que parecía un muro era en realidad material de relleno que no soportaba la estructura superior. Luego los ingenieros utilizaron georradares y los resultados fueron sorprendentes. El conjunto de imágenes muestra claramente en azul la presencia de una extensa red de cavidades situadas por debajo del nivel superior del edificio y a diferentes profundidades. Así como la detección en amarillo de numerosos metales. La zona parece mucho más compleja de lo que habíamos imaginado al principio. Lo que hemos detectado con los georradares es una escalera, unas gradas que salen por ahí a un metro, un metro veinte después de estas piedras y conducen hasta una sala grande. Nos han dicho uno de los técnicos que tal vez haya un segundo acceso y ando por ahí, pero no estaba súper seguro porque había rocas graníticas un poco difíciles. ¿De qué tamaño son los recintos que salían aquí abajo? Bueno, hay una cavidad cuadrangular que hemos localizado que debe ser tres metros de lado. Hemos encontrado otras cavidades más longitudinales en esta parte del recinto. Hemos localizado también cavidades en el subsuelo del pasillo que conduce hacia este edificio y seguramente que más arriba las cavidades continúan. Parece un complejo de cavidades muy importante y adentro de ciertas cavidades hemos localizado un material arqueológico. ¿Es cierto que aquí hay metales no ferrosos, quiere decir plata y oro? Bueno, la única manera de saber si había un material arqueológico era de detectar metal porque los georradares no tienen la capacidad de detectar cerámica, tejido, huesos, material orgánico. Así que hemos utilizado discriminador de frecuencia molecular y estos aparatos nos han confirmado la existencia de depósitos metálicos, no ferrosos, muy importantes. ¿Eso quiere decir plata y oro, como le decía? Posiblemente material como oro o plata, posiblemente. En resumidas cuentas, halló que debajo de este recinto del sector urbano de Machu Picchu había cámaras y cavidades que podrían tratarse de tumbas y asimismo las coloraciones que arrojaban los desipositivos revelaban cantidades importantes de metales no ferrosos. Las autoridades peruanas aprobaron sus hallazgos pero el problema empezó cuando el francés presentó un segundo proyecto para abrir el supuesto vano de acceso. ¿Por qué diría usted que no es un buscador de tesoros? Bueno, nosotros hemos presentado proyectos científicos hemos respetado la ley, el reglamento general de arqueología, somos profesionales y hemos presentado, por ejemplo, un informe final después de las primeras investigaciones, un informe final que ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura, han aprobado las conclusiones y los diagnósticos de las resonancias. En mayo hemos presentado ante el Ministerio de Cultura de Lima un nuevo proyecto para realizar la apertura del vano de acceso. Nos han hecho polémicas hablando de buscadores de tesoros, etc., porque pensamos y estamos convencidos que los responsables de Machu Picchu y de Cusco quieren apropiarse de este gran hallazgo. Y, bueno, estamos un poco... ¿No sería más bien que ellos están cautelosos y quieren defender ese patrimonio, no quieren simplemente retirar las piedras haciendo peligrar la estabilidad del edificio? No hay ningún riesgo, abriendo el vano de acceso, de dañar el recinto. Hemos venido a Machu Picchu con varios ingenieros civiles, profesionales de este tipo de arquitectura. Nos han certificado, y el Ministerio de Cultura de Lima tiene estos documentos, que no hay ningún problema, porque no vamos a tocar las infraestructuras del recinto. Como lo he explicado, las gradas están empezando a bajar a un metro, un metro veinte, adentro del recinto. Así que no vamos a tocar nada, solo vamos a sacar... La idea es de sacar el relleno que está adentro.